Ok, estamos aquí en Oven Televisa con Natalya, ¿sí? ¿Cómo están chicos? Estoy aquí con el guapísimo, bello, dulce, espectacular. Árabe. Árabe. No, hebreo, judío. Es lo mismo. No, es no lo mismo. Mauricio, ¿qué está bien? Y estoy aquí con Mauricio también. ¿Con quién? Mauricio. 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 ¿Qué es eso? No seas maldito, te está molestando. ¡Maldito peluquera! ¡Maldito de hambre! A ver, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Mauricio. Maldito, maldito de gaseado, maldita pera. Mauricio, no, Mauricio. Mauricio. ¿Qué es eso diferente de Mauricio? Mauricio. Maldita pera. Miren, Natalia es como una caricatura japonesa. Es como un cómic. No, 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 no. Feo, claro. Todo lo malo. Todo lo malo lo aprendes, eso siempre pasa. Vieja hipócrita. Vieja hipócrita. Una peluquera. Mira. Agárrame la cámara. Ole. Barre pelo. Mientras. Ah, sí, ya sé, sí. Voy a grabar la página. Además, ¿cómo vas a grabar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dijo? No hay pelo. Esos son los que vas a traer el pelo. No, pero... ¿Tú me agarras? Pero díganse un texto muy feo antes de terminarlo. ¿Tú me agarras tu vida? ¿No? 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 ¿No te permita la entrada nunca más? Maldita brillista. Es que crees que no sabemos que eres una peluquina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, hija, espérate. Ay, andale. ¿Quién te está mandando eso? ¿Quién te está mandando eso, eh? No sé. ¿Qué es eso? Ok. Es horrible. Esto es realmente feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es liliapi? ¿Es feliz? Porque es tu amor. Exactamente. ¿Y si no con quién? Con una guida. Guida monstruo. Tu, 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 tu. ¿No sabi esto? Hola, estamos aquí con Idan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? y con natalia y con idan hola que tal como estas? y con idan hola que tal? estamos aquí en hoy hola hola que bien hoy si comes si me muero antes les explico como los juegos es muy fácil es una secuencia que aparece aquí en esta pantalla así cualquiera se presenta a ella y tienen que recordar la secuencia si te acorda bien hola hola mira estoy aquí con Naidely Navarrete y tu eres actriz de telenovelas muy famosa yo soy actriz de telenovelas así es me recordarán por Renata en Amigas por Siempre Aventuras en el Tiempo como Paloma, Cómplices al Rescate si, Cómplices al Rescate Cómplices al dato del amor está cantando Cómplices al Rescate real aquí en el pasillo de telenovelas está cantando así es, Cómplices al Rescate, Misiones OS y muchas otras telenovelas tu fuiste mala? así es, todas todas en malvada puedes hacer algo malo? algo malo? necesito que me ayudes a tener algo pero no puede ser aquí tiene que ser algo muy muy horrible para esa vieja que no puede quitarse con este hombre tu me vas a ayudar? sí, claro oh my god es como un sueño para mí que padre oigan pues nos vemos pronto les mando muchos besos y gracias por todo ya salió el sol claro, él cantó y salió el sol es nada que siempre hola a todos soy Roberto Volmut y ahorita estoy en Señora 0, 1, 2 y próximamente 3 ya vamos a empezar a grabar en un mes no se lo pueden perder en Telemundo la visita de mi amigo Televisa ven 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 Alex Wolff Luis Vecillo él es el director de Rebelde hola como están? para Israel que bien la verdad es que para latinoamerica para todo latinoamerica yo soy Luis Vecillo Luis Vecillo Luis Vecillo David mucho gusto sí 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 rebelde yo soy rebelde jajajaja